La Comisión Nacional de Béisbol anunció que el domingo 28 de febrero las Tunas y Santiago de Cuba volverán a los cuartos de finales luego de estar ambos elencos aislados por la COVID-19. También dijeron los directivos de este deporte que habrá cambios de sedes y que jugarán leñadores y avispas en el Cándido González de Camagüey como terreno neutral. Luego de perder el primer desafío en estos play-offs, Pablo Civil anuncia para el segundo enfrentamiento su estrategia de picheo. Viera es el primer partido. El caso del segundo partido, aún por definir, porque Judel Rodríguez, si así lo amenita el juego, puede también lanzar en ese partido. Nosotros vamos en busca de ese partido, cueste lo que cueste, porque ese partido pondría el play-off parejo y hay que buscarlo y diseñar por lo menos una rotación de picheo solamente informando que Viera va a ser el primer play-off. Carlos Juan Viera regresó de México y en este impas se ha mantenido entrenando y aspira al éxito. Siempre estuve en la cuarentena en la casa haciendo algo en el patio y preparándome para lo que viene. ¿Qué crees que puedas hacer frente al equipo de Santiago de Cuba? Tienen la responsabilidad, todo el mundo tiene la expectativa puesta en ti para ese primer partido frente a las avispas y poder emparejar las acciones. No, nuestro propósito siempre es ganar y ganar y vamos a salir a dar todo por empatar a serie y con el esfuerzo del equipo y del muchacho vamos a salir al terreno de los mejores de nosotros y a ver si obtenemos la victoria. El zurdo Judel Rodríguez quiere quitarse la espina de la primera derrota. Mi mentalidad es coger y desquitarme de la derrota que sufrí contra Santiago en el primer partido y nada, estoy listo para avanzar en cualquier momento que sea, de relevo o abridor o como quiera, listo para pichar. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.